Esta es la vista que alcanzamos a tener dentro de los nudos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 esta vista. Aquí estamos dentro de los muros. Esto que vemos aquí es un barrio árabe, Jerusalén oriental, es muy muy peligroso. Bueno, todo Jerusalén es peligroso, pero en especial estos barrios, aquí ningún judío puede entrar porque pues no sale bien o linchado y si sobrevive le va bien. Es peligroso. Ah, me hubiera ido por todo el calado. ¿No? Para el lavado. Para el lavado. ¿Me devuelvo? ¿No sabes si por acá nos da la vista? Recordemos que estamos dentro de los muros. Esta es la vista que alcanzamos a tener acá.